La fisioterapia online no es el futuro de la fisioterapia, sino que ya es el presente. Y es la mejor garantía para los pacientes de que no van a perder el tiempo con terapia sin evidencia. Soy Víctor Iniesta, soy fisioterapeuta y en los últimos 4 años he trabajado de forma 100% online centrado en el ámbito del fitness, con un alto porcentaje de casos de éxito en lesiones que van desde hernias discales, tendinopatías del manguito rotador, cubalgias, meniscopatías y un largo etc. Y todo sin tocar un dedo a mis pacientes. También enseño a otros fisioterapeutas a trabajar de esta forma, contando ya con dos de los mejores en nuestro equipo. Y en el vídeo de hoy te enseñaré cómo podemos ayudarte respondiendo a las 3 preguntas que seguro que ahora mismo te estás haciendo sobre la fisioterapia online. Vamos a verlo. 1. ¿Cómo vas a saber qué me pasa sin palparme? La palpación es un método diagnóstico poco fiable y que no está avalada por la ciencia, ya que tenemos muchos sesgos que pueden llevarnos a error. Por ejemplo, cuando se ha investigado la palpación, se ha demostrado que los palpadores, supuestos expertos en la materia, no se ponían de acuerdo. Cada uno encontraba algo diferente en el paciente. También es muy frecuente que al apretarnos una zona esta duela, por ejemplo el trapecio, por lo que es fácil confundir un dolor normal fruto de la propia presión con una pista real de lo que te está ocurriendo. A su vez, cada cuerpo es diferente, por lo tanto, lo que en un cuerpo podemos percibir como tenso, en otro puede ser completamente normal. Para valorarte, por lo tanto, solo necesito test, test que puedo adaptar al formato de videollamada. Y mientras tú lo realizas, yo podré comprobar que lo haces de la forma adecuada. Por ejemplo, si en un test para el diagnóstico de hernias consiste en que el fisioterapeuta te elegante la pierna de esta manera, pues podemos adaptarlo y que básicamente tú realices estos gestos y me va a dar la misma información. Y así con todos los demás. Y por lo tanto, en caso de necesitar unas manos, me sobra con las tuyas. Además, en realidad lo más importante de la valoración, que no solo en fisioterapia, también en medicina, consiste en la historia clínica. Cuando te hace una resonancia, no pueden diagnosticarte sin que el médico tenga en cuenta la información de esta resonancia en el contexto de la historia clínica. Pues aquí sucede exactamente lo mismo. En Cultura de GEM ofrecemos una historia clínica bien guiada para poder extraer toda la información posible de lo que te ocurre. Es decir, necesito escucharte y hacerte las preguntas adecuadas para luego utilizar toda esa información y razonar. Si un fisio te trata sin haber razonado antes, sal corriendo. Bueno, al menos que te dé el masaje si ya has pagado. Pero no vuelvas, porque probablemente no sepa lo que te ocurre ni vayas a saber solucionarlo. 2. ¿Cómo vas a tratarme si no me tocas? Tanto el masaje, como los crujidos, como cualquier terapia pasiva no solucionan problemas. La función seca, el capping, la aplicación de calor, cualquier terapia pasiva en la cual tú te pones en la camilla y esperas a que el terapeuta haga todo el trabajo, pues déjame decirte que será casi con total seguridad una pérdida de tiempo. Estas terapias pueden estar bien como aderezo, pero no dejan de ser una terapia sintomática, como si te tomaras un analgésico. ¿Verdad que no esperas que el paracetamol te cure un esguince? Pues aquí lo mismo. Y es que además en el mejor de los casos no van a ser muy superiores al placebo. Y por lo tanto, todo lo que nos ofrecen este tipo de técnicas lo puedo obtener perfectamente del ejercicio. Sí, ejercicio terapéutico, que es lo que te pautamos en función de tu problemática y de la valoración exhaustiva que ya te habremos realizado. Y es que además del efecto analgésico del ejercicio en el dolor, el ejercicio mejora las capacidades del tejido, nos ayuda a mantener o incluso incrementar tu rendimiento y además de otros efectos más profundos a nivel del procesamiento de la información del dolor. Por lo que en el formato online tengo todo lo que necesito y además me permite centrar todo el tiempo en lo más importante. Además esto me permite hacer un seguimiento de tu progreso y de tus síntomas a diario. Y junto al entrenador del equipo me permite adaptar tu entrenamiento a tus necesidades para que sigas progresando y nosotros vayamos adaptando la planificación semana a semana. Algo que en fisioterapia tradicional, seamos sinceros, es muy raro que te encuentres. Imagina dejar de entrenar con miedo. Imagina no parar de entrenar cada vez que te duele algo. ¿Te imaginas estar tranquilo y poder entrenar sin ese miedo y preocupación de que vaya a más? ¿Y te imaginas no perder lo que tanto te ha costado conseguir cada vez que te lesionas? Pues es justo lo que consiguen nuestros pacientes gracias a la fisioterapia online, a la que tienen acceso de forma 100% gratuita en su plan de entrenamiento mensual. Sí, lo has oído bien, de forma gratuita. Nosotros nos hacemos cargo. Si quieres ser uno de nuestros lobetes y tener a todo el equipo, a toda la manada, velando por tu salud y porque consigas ese objetivo que tanto ansías, tienes un link esperándote en la descripción de este vídeo. Y vamos con la 3, la última de todas. ¿Pero tienes pruebas, Víctor? ¿Servirá esto que me estás contando en mi caso? Ya lo sé, las palabras se las lleva el viento y quieres pruebas. Lo entiendo, no todo es ciencia y lógica y quieres ver los resultados que te digo que tenemos. Porque puedes pensar, bueno, pero es que en mi caso esto seguro que no sirve. Pues aquí tienes personas de todo tipo y de todo tipo de lesiones que te contestan. Por ejemplo, María y Carlos, que llevaban años con lesiones inguinales y habían perdido la esperanza. Después de acudir a muchos profesionales, creían imposible volver a disfrutar del deporte. No podían hacer sentadillas ni otros ejercicios similares sin dolor. Sentían que eran casos perdidos. Empecé con el equipo de cultura de gym a raíz de una lesión que tenía en la cadera, que llevaba arrastrando por más de dos años. Fui a muchos profesionales, a muchos fisios, concretamente a cuatro fisios, y ninguno parecía dar con la tecla. Estaba muy frustrada porque era un dolor en la cadera que me dolía mucho, pero me invalidaba muchísimo a nivel diario. Una vez ya estuve con ellos en el equipo, estaba muy bien cuidada, arropada, y la verdad es que con el seguimiento, el cariño que me han dado constantemente, que han estado siempre muy presentes, todo apuntaba a que yo estuviese más tranquila. Tomé una excelente decisión. La progresión ha sido espectacular. Víctor ha sido la única persona, el único fisio que no ha puesto un dedo en ninguna parte de mi cuerpo y ha sido el que ha conseguido devolverme la libertad de poder volver a caminar y de hacerlo sin dolor. Estoy súper contenta porque vuelvo a progresar en los entrenamientos, los aspectos. Estoy con ganas de seguir mejorando. La verdad es que lo recomiendo muchísimo y agradezco de todo corazón todo lo que hemos avanzado, el cariño y el acompañamiento que he sentido durante todo momento a lo largo de mi camino, que espero que siga siendo muy largo y que lo mejor está por llegar. Ponerme en contacto con Víctor ha sido la mejor decisión que he tomado este año, sin ninguna duda. Llevaba más de dos años con una lesión que me impedía correr, moverme o practicar algún deporte. Y bien, al principio sí que era un poco escéptico con el tema de la fisioterapia online, pero porque estaba acostumbrado al tratamiento más conservador de camilla. Y me gustaría destacar tres cosas sobre Víctor. La primera es que es un profesional como la copa de un pino. En segundo lugar, me gustaría destacar que he aprendido un montón con él. Y también con algo muy importante que es el tema del dolor, porque influye en muchos aspectos, además del nivel físico. Y por último, destacar que Víctor tiene en cuenta al paciente todos los días, o se pone en la piel del paciente siempre, y tiene en cuenta ese contexto que también envuelve temas sociales, emocionales, psicológicos. Y ha sido una apuesta 100% segura. Así que nada, si tengo alguna lesión otra vez, espero que sea dentro de mucho tiempo, me pondrán en contacto con él sí o sí. Por otro lado están Ismael, Manu y Miguel, que con sus hernias discales, partiendo de grandes dolores y incapacidad, volvieron a entrenar, a recuperar sus deportes e incluso hacer PRs en peso muerto. Aquí tienes un vídeo hablándote específicamente de todo esto. El traumatólogo me comentó que me olvidaba de volver a entrenar. Víctor me hizo una videoconferencia, hablamos sobre mi lesión y el tratamiento que íbamos a seguir y cómo lo íbamos a hacer. Empecé a seguir todas sus pautas, tanto en ejercicios como en temas de comidas, etc. Llevo con ellos un año y medio. A los tres meses apenas tenía ya molestias en la zona de la hernia. A los seis meses, cero molestias. Conseguí volver a hacer peso muerto a día de hoy, luego con 110 kilos. Sentáis ya libre con 110 kilos de ejercicio que pensaba que nunca volvería a hacer. Es un discal. No solo tratar eso, sino también a la persona en sí, al paciente en este caso, que soy yo. Y ponerle metas. Metas más allá de la mejoría de los síntomas. Sino también metas, en este caso, en el gimnasio, por ejemplo. Metas, como veo físicamente, metas en las marcas de los pesos, en repeticiones. Como que ir mejorando en ese aspecto y que de repente lo de la dolencia pase un poco a segundo plano. Pero también va a ir mejorando conforme uno mejore todos estos aspectos de fuerza, de repeticiones. De qué tanta energía tienes, cómo te sientes en el gimnasio. También el estado anímico. Y todo eso, Víctor en realidad me ha ayudado bastante. También tenemos competidores de culturismo, como Dani y Jesús, que han podido seguir su preparación para competir sin que sus dolores de rodilla les impidan seguir progresando. Sí, así es. Han seguido ganando masa muscular mientras recuperaban sus lesiones de meniscos. Cuando yo me lesioné el menisco, la verdad que me supo bastante raro el hecho de hacer una videollamada con un fisio. Y bueno, ahí me di cuenta que con unas instrucciones que Víctor me daba, no hacía falta que Víctor esté en persona. O sea, que el fisio te esté tocando, sino que con las sensaciones que tú tienes, te pueden dar soluciones. ¿Vale? Eso, la verdad que me sorprendió hacia bien. Víctor, vamos, te lo mete ahí, lo inculca sí o sí. Y es, vale, te ha lesionado el menisco, la rodilla. Vamos a hacer este ejercicio. ¿Te duele? Pero ¿cuánto te duele? Y dependiendo del dolor o la molestia, te pone un ejercicio u otro, cosa que normalmente la gente no lo hace. Normalmente, cuando te duele la rodilla, venga, pues sienta ahí afuera. Cualquier ejercicio de flexión de rodilla, fuera. Que muchas veces es más el miedo que otra cosa. Y conforme a eso, pues la verdad que te cuadra la dosis, que él siempre dice que la dosis de entrenamiento es una de las cosas más importantes. Y cosa que es cierto, es verdad. Le dices las sensaciones que tú tienes, esto lo cuadra bien. Y la verdad que te quita el miedo. Pero hasta que no lo haces con la dosis adecuada, no te das cuenta. Así que, por esa parte, muy contento y muy agradecido. En noviembre tuve un accidente con la moto. ¿Qué pasó? Me lesioné la rodilla. Y claro, el médico, pues te dice lo de siempre. Que reposo. Gracias a la vida, tengo a Víctor. Y tras una valoración a través de una videollamada, mi preocupación por no poder entrenar la pierna se disolvió. Me adaptó un entrenamiento de pierna, no solo para poder entrenarla, sino para recuperarme de la lesión a la vez que la entrenaba. Y ya no es solo que se esté recuperando. Es que no he dejado ni un solo día de entrenar pierna. Así que si te encuentras en la misma situación que yo, ya sea de rodilla, lesión de lo que sea, no te conformes con lo que te diga el médico. Busca un profesional y que te dé una segunda opinión. Yo lo hice y de manera online. Así que solo me queda darle la gracia a Víctor y a todo el equipo. Porque si no, ahora no sé ni cómo estaría mi rodilla y sobre todo que me habría quedado como un flamenco. Hubo otros casos como Esther, Chico o Eric que con sus dolores de hombro se veían siempre obligados a parar cuando les surgía o les aumentaba este dolor. U otros, acabando por perder todo lo que habían ganado. Yo tengo que reconocer que a mí todo esto de la fisioterapia online me sonaba un poco a brujería. No es eso de reposa y tal y ya se te pasará. Al contrario, o sea, lo que me hizo hacer es ejercicios específicos que no me provocase más perjuicio, digamos. Pero que me ayudase a recuperarlo. Y por otro lado, no, no estuviese parado. O sea, no dejase de hacer ejercicio. Que al final la gente que entrenamos, pues claro, lo ideal es poder seguir haciendo el ejercicio que queríamos hacer. Porque si no, lo que hemos ganado, pues lo podemos perder por una lesión. Esto hace 18 meses y no me ha vuelto. O sea, nunca, nunca más me ha vuelto. Y a mí con Víctor me ha ido de coña con esto. Yo era una persona muy miedosa con respecto al dolor y las lesiones. Y cada vez que hacía deporte y sentía algún dolor, paraba. Paraba drásticamente y buscaba algún fisioterapeuta que me tratara la lesión de manera manual. Con la fisioterapia online, ahora sé que se puede tratar el dolor y las lesiones sin parar de entrenar en ningún momento. Y recuperándote rápidamente, haciendo una valoración, adaptando los ejercicios a las posibles molestias que puedan haber. Todo esto hace que me sienta más fuerte, no solo físicamente, sino también mentalmente. Y es por eso que mi experiencia es totalmente positiva y estoy muy, muy agradecida a todo el equipo. Si eres una persona que suele lesionarse en el gimnasio y has llegado hasta el final, déjame decirte que no solo podemos ayudarte, sino que nos hemos especializado en ello. Estoy muy feliz y muy orgulloso de contar con un equipo de fisios y entrenadores que trabajando codo con codo, ayudan a personas que pasan por lo mismo que estás pasando tú. No solo a recuperarse en el menor tiempo posible, sino a volver a disfrutar de los entrenamientos sin miedo. Nosotros nos formamos conjuntamente, apoyándonos los unos a los otros, haciendo incluso razonamientos y diagnósticos en equipo si es necesario, y te acompañamos día a día hasta tu recuperación. Si quieres que te ayudemos con tu caso, tienes un enlace esperándote en la descripción de este vídeo. Te esperamos dentro y nos vemos en próximos vídeos.